De ti, marín, de do, pingüe, cucara, macara, títere, fue, yo no fui, fue, tete, la culpa no existe, me la inventé Me fui, me fui, no me busques, a donde no importa ya me olvidé Y te perdí, y tengo sed yo mismo, hice el pozo y después me enterré De ti, marín, de do, pingüe, cucara, macara, títere, fue, yo no fui, fue, tete, la culpa no existe, me la inventé Me fui, me fui, no me busques, a donde no importa ya me olvidé